El caribe mexicano está en alerta ante la llegada del sargazo a sus playas. Aquí lo platicábamos apenas el viernes con Yuri. Adri Treviño es el visitante en cada año en esta zona del país, Karaino. Así es, Iram. Es una problemática que cada 12 meses se vive en las playas de Quintana Roo. Pero, ¿qué es el sargazo y de dónde viene? Les preparé esto. ¿Qué es el sargazo? Una de ellas es el Mar de los Sargazos, ubicado en el Océano Atlántico Norte. La segunda se ubica entre África y Brasil. Cuando se encuentra en mar abierto, genera beneficios pues funciona como hábitat, refugio y fuente de alimentación para varias especies marinas como peces, crustáceos y tortugas. Además, provee nutrientes al ecosistema. El crecimiento acelerado del sargazo está relacionado con el aumento de los nutrientes en el mar generados por la actividad humana, así como el aumento de la temperatura del mar ligado a la emergencia climática, que también genera cambios de la dirección de corrientes oceánicas y los vientos, lo que explica su presencia en zonas como el Caribe Mexicano. Y como todo fenómeno tiene consecuencias, mañana les contaré más de esto.